hola familia de youtube como están hoy en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer este estuche o portalápiz en forma de lápiz y bueno pues vamos a empezar vamos a reciclar un tubo de papel de cocina vamos a utilizar una pistola de silicón caliente un pedazo de foamy goma eva en color naranja y en color rosa y un color beige y también vamos a utilizar tijeras una regla un marcador color negro voy a empezar marcando el tubito de 19 centímetros tú lo puedes hacer al tamaño que tú desees aquí lo voy a doblar un poco y lo voy a cortar con las tijeras aquí voy a utilizar la pasta de una libreta voy a cortar dos círculos y para eso me voy a ayudar con el mismo tubito para sacar la medida también puedes utilizar un cartón ponemos pegamento en la orilla del tubito y ya después ponemos el círculo ahora vamos a cortar un rectángulo de 19 centímetros de ancho al mismo tamaño del tubito ahora vamos a sacar la medida vamos a poner el foamy en el tubito y aquí donde termina la orilla vamos a hacer una marca ahora midemos esta otra orilla unemos las marcas y después cortamos ahora vamos a aplicar el pegamento en el tubito y lo vamos a forrar aquí en la orilla le aplicamos más pegamento y nos aseguramos que las orillas nos queden bien unidas ahora aquí en el foamy color naranja vamos a hacer un círculo lo vamos a medir con el mismo tubito vamos a marcar y vamos a cortar y ya después lo vamos a pegar ahora vamos a hacer el borrador vamos a utilizar el pedazo de tubo que nos había sobrado vamos a marcar 5 centímetros y ya después lo vamos a cortar ahora vamos a utilizar el foamy color rosa vamos a medir un rectángulo de 5 centímetros vamos a marcar y ya después vamos a cortar ahora vamos a sacar esta medida en esta forma vamos a poner el foamy en el tubito y aquí en la orilla donde termina el foamy vamos a hacer una marca y ya después lo vamos a cortar aplicamos el pegamento en el tubito y ya después lo vamos a ir pegando aquí aplicamos más pegamento y vamos a unir muy bien las orillas ahora en el foamy color rosa vamos a hacer un círculo nos vamos a ayudar con el mismo tubito vamos a marcar y lo vamos a cortar ahora vamos a poner el círculo de la pasta de la libreta que habíamos cortado lo vamos a poner en esta forma ya después vamos a poner el círculo color rosa y así es como me ha quedado ahora vamos a marcar un pedazo de foamy de 3 centímetros de ancho ya después lo vamos a introducir en el tubito vamos a hacer una marca aquí donde termina el foamy y lo cortamos ahora vamos a unir las orillas vamos a aplicar el pegamento aquí en la orilla y ya después los vamos a unir vamos a aplicar pegamento por dentro del tubo y ya después vamos a introducir el foamy un centímetro y medio ahora vamos a hacer la punta de lápiz utilizando el foamy color beige vamos a medir 9 centímetros y medio de largo y 13 centímetros y medio de ancho ahora vamos a aplicar pegamento aquí en la orilla lo vamos a doblar en esta forma y vamos a ir figurando un cono aplicamos pegamento aquí en la orilla del cono y ya después lo vamos a pegar en el tubo en esta forma y así es como queda ahora vamos a pintar la punta utilizando el marcador negro y listo así es como queda de chulo ahora para simular lo que es el metal vamos a cortar un pedazo de foamy color gris de un centímetro ahora vamos a poner pegamento aquí en la orilla del borrador y vamos a ir poniendo el pedazo de foamy cortamos el restante y terminamos de pegar la orilla y bueno pues así me ha quedado este estuche para lápiz espero y les guste si les gusta este vídeo regalenme un like si aún no se han suscrito a mi canal los invito a que se suscriban y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau